¿Puedo prender la luz? ¿Ve esta? ¡Ay! Se me cayó el café Se me cayó el café la diarra, la puta madre Buenas, ¿cómo dice que les va? Yo soy Aranu y estamos tomando café Y vamos a jugar un juego de café Llamado un día normal En el café de gatos Este somos nosotros Y este es nuestro gato Fin del juego Bien, nos movemos con la wasu Y hacemos traguitos ¿Cuáles son los tragos? Imagino que es acá Bien, vamos a leer un poquito rapidín Para ver qué onda Hice un testeo Y la verdad que Si bien parece sencillito por los controles Tiene su procedimiento los cafés Los cafeses No sé que es Frooth Pero vamos a ver qué onda Vamos a testear ¿Vamos a agresar el gato para la buena suerte? No Bien, vamos a ver Qué onda esa Esta El ice latte Y después queso Entonces Vasito Hielo Bueno Y me manda el basic latte La puta que los parió Espreso Leche Esto no va a estar fácil en principio Pero bueno Vamos despacito Entonces Esto Hielo Vamos a volver a leer Es hasta que nos acostumbremos Como todo Espreso de la máquina Leche de la heladera Está bien Espreso de la máquina Leche de la heladera Y queso de los toppings No quedó bien esto Ok, vamos a hacer rápido esto de vuelta A ver si se puede Bueno Vamos a probar después Entonces Café gatito Café gatito Es Espreso Leche De la heladera Y lo otro Que no entendemos Ah, creo que es esto Ahí está Mirá Perfecto Eh, de a poco se entiende No hay que hacerse bola Y simplemente Jugar Vencerlo despacito Y lo sacas Eh Ok Ok, ok, ok Perfecto, listo Lo tenemos Vamos Esto Creo que es esto 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 Y el boba Perfecto Ahí va Y esto va a ser lo mismo Pero con otra cosa, ¿no? Sí Es cuestión de acostumbrarse Y sale El problema El problema es cuando Lo tenés que hacer rápido Perfecto Este lo tenemos Perfecto 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 Creo que esto es así Así No Bueno ¿Me esperás un cachito, corazón? Porfa Ya lo tenías Bueno Este me pide lo mismo Tomá Mirá Recién hecho Perfecto 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 Mira que lindo Ahora sí Esto Creo que comparten café Me encanta como el juego No me deja Acompañar Porque tipo Estoy re apurado Haciendo las cosas Pero bueno Imagino que Mientras más cancha le damos Ya más o menos Nos estamos acordando Cómo es el proceso Mirá Es cuestión de acostumbrarse Puedo prender la luz Porque me está Ay Se me cayó el café Se me cayó el café La diarra La puta madre No puedo parar Bueno, no importa Después veo Lo del café Necesito un café Para mi café Fak, 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 fak Y encima Me siguen pidiendo cosas Tomá Me dejan limpiar Por favor Eh 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 Fak Tomá Ah No Creo que Ay Bueno Café terminado Más tarde Oh my god Escuchaste Que tal persona Rompió con tal otra Eh Si necesito una ronda De shots Para celebrar ¿Y qué corno Es un shot acá? ¿Tengo shots? No tengo shots Tomá flaco Papel higiénico No ¿Qué me está pidiendo? ¿Tengo bebida acá? Ah Tengo bebida Ah Pobre chabón Tenía shots Para darle Eh Café normal Ok Esto ¿Puedo prender la luz? Por favor No Ok Eh Papel higiénico Perfecto Tenga papel higiénico El fantasma Quiere Alcohol Tía terminado Bien Eh Pasaron cosas Un poco de lío Tenemos mucha fe En la humanidad Aparentemente Lo que ganamos Lo perdimos Maravilloso Un día normal en Argentina Vamos a tratar de acelerar esto hoy Y por suerte Al no tener más café encima Ya no puedo tirarlo de nuevo Entonces no puede volver a pasar ese accidente Vamos a ver Gatito ¿Qué querés? Ok ¿Qué querés una taza vos? Poncha tu madre Café Leche Listo Paso Hielo Café Leche Cocinar Queso Todo tuyo Paso Esto 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 Todo tuyo Paso Perfecto Vamos bien Les digo No es fácil comentar Y estar jugando a esta porquería En el buen sentido De porquería Es muy rápido el juego Me parece que es demasiado Para lo que es el inicio Pero bueno ¿Qué pasó? Ah Claro Porque primero va el hielo Uf Llegué justo Es un capibara todo mamado ¿Qué queremos capibara mamado? O carpincho mamado Ahí Lo arruiné Lo arruiné de vuelta Espera un cachito No te vayas Listo Uf Hay que acelerar la cuestión Me gusta porque tiene un ambiente todo tierno Todo lindo Y al final en el juego Te terminas desesperando Por la cantidad de bebidas que te piden O sea es re frenético Para lo que es gráficamente el juego Como el café ¿No? Pero la Está madre Ay menos mal Tengo margen de equivocarme Eso es lo bueno ¿Puedo hablar con el gato? Flaco ¿Te podés correr? Quiero hablar con mi gato Bueno No puedo hablar con el gato Cafecito Para los gatitos Listo Listo Gato mamado Me olvido que van primero los hielos Ahora sí Perfecto A ver Si el juego no fuese tan acelerante Al principio Diría que es bastante cozy En si el juego Bastante lindo Cómodo Atractivo visual Pero claro Después tenemos el detalle De que me están apurando Todo el tiempo No se nos hace Si está tan bueno Ya te digo Le pones una animación Al pibe de correr Mejorás a los clientes Esto podría ser Un re juegazo ¿Qué le consigo a eso? ¿Qué es el show que quería? Flaco Dicho esto El sonido de los pasos Es muy relajante Excelente Bueno vamos bien Quizás me gustaría Poder prender la luz Estaría buena esa opción Pero después no tengo Quejas de Más allá de eso Y del De los tragos Súper rápidos Que te pide Día terminado Ahora sí debería traer ganancias 4 dolarucos ¿Qué les parece? Amigo Está difícil Un juego difícil Tengo más cosas En el menú Por si las dudas No vaya a ser No Tengo que jugar Paso Laquete pario flaco ¿Puedo crecer a pirato? Sí puedo Es hermoso Este tendría que haber sido El primer día Porque es mucho más tranquilo Que mi primer día real Están vestidos Están vestidos Como para Halloween Qué tierno Bobachi Flaco ¿Cómo va? Lo bueno es que lo podés jugar Con una mano inclusiva Si querés Dale Pero cuánto tiempo Quería que me tarde Qué densa es la gentecita La pareja de gatos Es mi cliente menos favorito Café plano No me gusta Café plano me gusta Se hace rápido Vamos con esa Vamos con esa Vamos con esa Tiramos esa Y ya estamos Bien Generalmente a mí Los juegos que tengan que ver Con café Con armado Me relajan un montón Son bastante lindos Hay una banda De juegos que son así Tipo Barista Simulator Pixel Coffee Coffee Talk Hay muchos juegos Relacionados a que Sos un barista Que haces café Y la verdad que me emociona Mucho porque Son muy buenos juegos Siempre preparar café Es una tarea relajante Inclusive hay gente Que habla sobre El hecho de que Al estar haciendo café Y estar concentrado Haciendo café Es como una especie De momento Único de tu día En donde estás como No meditando Pero algo Simil a eso Y está muy bonita Esa idea De tener Como tu momento Para vos Como odio La pareja de gatos Váyanse a la mierda Pareja de gatos Papel, ¿no? Sí Acabo de tirar plata El tacho Probablemente Jace Si necesitan papel ¿Por qué vienen acá? ¿Qué están haciendo Estos tipos? Shots Este creo que dijo Que también quiere shots Creo A ver Sí, quiere shots Este no sé Que me va a regalar Toma plata No sé Que es lo que quiere A ver De acá puedo sacar No Y este Dice Dame tu Trago más feo Toma Trago feo 7 dólares Perfecto Y tenemos fe en la humanidad Vamos a tirar un día más El esto El esto Cierta gente Para Como cliente Es algo sorprendente Honestamente Me encantaría Si se pusiesen Los zapatos De la otra persona Cómo se sentirían O si Bueno En realidad Todo el mundo Trabaja Así que Lo normal sería Pensar Flaco En tu trabajo Te gusta Que te Mandolen Ay Pero por eso No trabajes En eso No funciona Así la vida No sé Son cosas Que me pongo a pensar Cosas Que me pongo a pensar En el ratito Que me deja Este juego Porque los clientes Se ponen De mamones Este no El patito Lo queremos El patito Lo queremos Porque pidió Algo Sencillito Y carismático Vale, flaco Pero cuánto tiempo Creo que me tarde En hacer tu trago Espero que alguien Quiera este trago Ahora Pato Patito ¿Querés un trago De regalo? Vos fuiste muy buena onda Conmigo Patito ¿Querés? Tomá ¿No? A ver Los datos de mierda ¿Qué me piden? ¡Ah! Obvio Me tienen que pedir algo Que no es mío Que no es lo que Tenía preparado Tengan Molestos Enseñamente Tienen que discutir Acá Arran quilombos En el lugar Hacen escenas Ponen a la gente Incómoda Todo mal Con esos datos Resolvan sus problemas En su casa O en un lugar público Pero esto no es Un lugar público Dejen mi cafecito En paz Café Hielo Café Leche Esto Ahora A estas no llegan Me parece Estás boludeando Me van a Joder Seguro Mirá Uy Llegué Llegué De casualidad Creo El Miausculoso Es más paciente Creo Nos da un poquito Más de margen Me gustaría saber Para qué están Las arterias Acá Pero Eso es algo Que creo que No vamos a descubrir ¿Qué querés flaco? Signo de pregunta Significa Dame Dame la porquería Más porquería Que tengas No me va a visitar Ningún fantasmita El pato este Que no sé Que quiere Ah Simplemente Es decirle A mi rock Creo No quería Trago Este Los clientes De la noche Son clientes Muy raros Este quiere shots Vinieron juntos Pero se sientan Separados Qué incómodo Diez doloritos Bien Me gusta Me encanta la fe La humanidad Que siempre está llena No tengo más cosas En el menú No Quizás con una semana Me pidan más cosas Pues yo juro Pero juro Que hay Creo que hay Más contenido Para hacer ¿Es un gatito fantasma? Espero que no Vamos así Vamos así Vamos así Mete puesto Listo Vamos Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Y aquí tiene Tenemos que trabajar rápido O no trabajamos Estamos muy bien Con el tema del tiempo Parece que mejoramos Muchísimo ¿Me puedo ir De mi trabajo? Mirá Patito Súper rápido Para vos Dos segundos Me tardé Mirá En esto vienen juntos ¿Ves? Son mis dos mejores clientes Patito Y Carpincho Oh Hablando de mejores clientes Dos hijos De la gran Puta Tomá Tensos Se van a hacer Quilombo Se sientan al lado Del patito Me lo van a traumar No patito Alejate de ellos No patito No te sientes con ellos Son mala gente Son tóxicos El patito sabía que se iba Por eso se quedó ahí La tiré clara Otra vez Otra vez Estos densos ¿Qué quieren ahora? Bobatí Ya se los preparo Acá tiene El Bobatí Patito 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 Están por venir los clientes de la noche, creo. ¿Cuánto dura mi turno a todo esto? Unas 18 horas, eso es idea mía. Bueno, mientras tanto... Perfect. Ya sé, ya sé lo que querés, ya sé lo que querés. Los clientes de la noche piden cosas más básicas, eso está bueno. Como que te da para descansar. ¿Esto es cuando lo tiro? Ah, sí, mirá. Y este me pide... eh... shots. Perfecto. Catorce dolentos. Bueno, creo que básicamente el juego se va a repetir constantemente, así que no tiene sentido seguir jugándolo. Espero que les haya gustado. Yo soy Aranuno, nos vemos la próxima. Espero que no tire mi café la próxima. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.